y luego el flow me ha pedido y se quede un hijo porque es que no se me ocurre nada más queda guay muy buenas estamos en Google Analytics, Firefox y Firefox alguien viene me ha ganado de la mano ahí fíjate como si las cosas el principio le echaba de una vez hasta aquí eh una... ahí en la cuadrada ahí se llama el esticio de la antigua civilización el objetivo de todo es el cabrón estoy haciendo el cuello cristal siempre lo llegará a mi destino este va a ser cuadriculado Pokémon Quest pero que es esto Isla Kodaku si no tiene forma de tubo que asco de isla tengo a mi entrenador pasa las trainer Seltron que ya me he viciado este es Pokémon Questing este es Pokémon Questing estilo Mofa un droid de Pokémon un montón de bichos Pokémon un rato Pokémon una rata Pokémon una segunda rata Pokémon esp court y fotos El drone modelo mokaqué 45.02 disco me atre-ra-raura un trabajador PABITUTU FACKU bueno un robot he reiniciado me está pidiendo un nombre, vamos a llamarlo no lo sé, así tal vez ahí dice, joder, el primo me gusta tu nombre lo que quiero es explorar la isla de acuerdo, iniciaré reconocimiento, error, ah, no hay datos sobre la isla, mi protocolo, no me permitas poder ser yo de un guía vale, tutorías, joder, es que ratas más cuadradas, tíos detecto pokémons nativos en las inmediaciones, seguramente ellos creen bien el terreno, hello, bro sugiero que antes te ganaste su confianza, sugiero que antes te ganaste su confianza, ah, lo que tú dices los cinco iniciales lo voy a dejar en pausa es que no sé a quién coger, el bulbasu está muy petado siempre, es que más debilidades tiene, picasso me da mucho asco Charmander lo lleva a todo el mundo, a mí me gusta la tortuga, pero no sé que nadie habrá cogido al Ibi, el llamativo a coger a Ibi, pero Ibi que tiene una evolución Ibi evoluciona, yo te voy a usar a Leo a uno de ellos, mientras que la tortuga tiene tres por consiguiente yo tengo ascuero me va a copiar ascuero es cuerpo a cuerpo todos somos cuerpo a cuerpo equilibrado si es que el otro me da mucho asco me queda este ala, los bro piensan igual tortugator es tu compañerator a ver, a reconocer la isla ya porque mona la besta pero si no hago nada de momento no si es automático ahora después sí ahora después sí porque mona la besta pero si no hago nada de momento no, si es automático ahora después sí ahora después sí ahora lo utilice ojo tío, que asco dan que cuadros que son ¿por qué hay mona la besta? es tu cerda la técnica, tío es que para qué vale es que un placaje puede usar el otro si te chupan lo mismo, ¿no? si ¿cuánto hace el hijo del otro? una rata jefe es un 20% más gorda que las otras toma 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 oh dios, me he perdido fatality ¿y esto? ¿y esto qué es? eso es para retirarte o si le haces algún ataque o te tienes que curar un poco o te estoy curando poquísimo las piedras son objetos que fortalecen al bicho el valor de los atributos varía en función de dificultad esta piedra es lo cutre claro, soy la primera que quiere uff, creo que por el momento vamos a suspender la exploración ahora nos hace falta un lugar donde establecernos ay, mi morro mi morro roto este sitio no está nada mal aquí me quedo antes encontró una piedra muy peculiar a sacar la piedra parece que el cuerpo del Pokémon comienza a brillar es hipa el Pokémon con la piedra toma, picho hazte más fuerte hazte más tocho estos son los misteriosos ustedes mal tienen los Pokémones el de estas piedras ranuras se puede aumentar el ataque o la vida toca el icono para dar una piedra eterna un Pokémon empieza a evolucionar ¿para qué quiero yo dar una piedra eterna? mira ¿qué le va a dar? siempre me ha parecido la mayor tontería del mundo lo que yo creo es que evolucione es que obtiene más vida y ataque no me dejan conseguir Pokémon ahora el tutorial putos tutoriales toca el icono de la zona que quieres explorar tengo que jugar a explorar la isla y el tesoro ¿para aquí? sí es la primera que puedes venga voy a triturar aquí a la people escuero 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 me ha hecho pollo encuentro algo ya madre mía me hagan tantas vueltas no no os pongáis chulos conmigo que tengo mucho flow eso que es la vida sí se cura más rápido de lo que la pierde pero se cura muy por la vida casi cuando te matan a un Pokémon tiene un cooldown y vuelve a la vida pero con una novedad con la mitad y así hasta que luego tiene muy por la ok luego de una leche y adiós ala no ha aparecido mentira esa rata las he matado antes aquí nuevo no hay nada ha hecho me la están jugando tío las ratas no son nuevas hace un segundo que ha salido una rata aprendes más poder o siempre tiene eso o tienes que quitarle uno por otro es otro movimiento aleatorio pero tienes que sacrificar Pokémon tuyo y entonces va subiendo el porcentaje y los movimientos que aprendes son aleatorios puedes cambiar a lo mejor el torbellino y a lo mejor te sale un ataque de tipo psíquico a lo mejor barrera no me quito el torbellino toma gato cabrón Neko game over ahora te viene algo de la magmita y los dos Pokémon que te vienen siempre un Pidgey con habilidad de tornado y otra tata con foco de energía siempre es lo mismo me ha liado en lo betaya tengo ingredientes para cocinar para sujetos platos y tratar de Pokémon es vamos a tres Pokémon ya puedes ver puedes atraer a ciertos Pokémon si preparas sus recetas toca el icono directamente y la de los albarmita cuando a veces te diera puedes preparar la receta como es la primera siempre va a detener si le das dos veces lo añade directamente ¿en serio? tiene que ser concretamente esa obviamente ahora te regalas los cupones no, lo tienes que hacer si, maldición hay otro juego que dices tú de verdad tengo que pagar si me acabas de regalar y puedes esperarte un minuto y se hace sube pero este no tienes que pagar si o si ahí vienen ahí están por defecto rata te haces ahora tu fucking amigo tiene pinta de que vueles rápido no siempre vuelen antes el tuyo inicial que los demás siempre el primero que se mete en la batalla no me digas como pero siempre el primero que palma el líder es tío y varias veces equipa la fiedad oh my god bueno pero para el siguiente quiero que era en este tal vez no te dejaba claro quiero no, automático ha hecho el tío en este automático te lo pone que capullo para que sepa lo que hace que ya déjenlo yo y te ponen tocar repetido si que asco tío ganó por 10 me vale vamos a ver ha hecho tío no puede venir más rápido son muy lentos eh oh Dios mío te han rodeado me acaban de hacer la emboscada hombre ya los withers tienen mala leche siempre hay donde la gente se ve que es cold 3 pero con el venenito withers puede quitarte mucha pupi parece una mierda el fuego de energía ese tío no sé lo que pasa porque hay menerista un pobre cáterpi que está escuchando música y no ha hecho daño a nadie no es como baila está diciendo salta 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 pobrecillos tío no han hecho nada vienen aquí los nuestros todos los derracos a darles pa'l pedo a los pobres o sea que a la rata se va todas por saco ¿no? no esto es la primera que está pidiendo oh Dios mío un super metapod un metapod sensual me voy a reventar quita quita bicho un tonado un tonado de las arañas cuadriculadas que asco soy demasiado asqueroso de las arañas cuadriculadas tío me está doliendo cacho como puede ser que el metapod no le duele el aire me están vacilando ahora creo que sí voy a poner las pedras oh Dios mío soy una máquina vámonos se va a ir a un nuevo bicho se fue esto es muy padre las primeras movimientos sujetos que voy a incrementar después de un movimiento vaya ahora sí voy a intentar la nueva yacenta movimientos algunas son para radio de ataque para aumentar los proyectiles el tiempo de recarga que sea menor o que tenga efectos positivos agregados por ejemplo foco en el que acaso ratoca que es el potencia del suelo que pone una desa y potencia toda y potencia toda eso ya mola que es que yo uso con Onix que Onix me ha salido con dos ataques que me parece a mí que primero que siento que sale es con fortaleza que pone esa piedra y entonces el uso de tanque aumenta la defensa de los demás y eso aumenta la velocidad de desplazamiento con otra habilidad pues perfecto o tanqueado lo que quiera así que llevo Aguartor 3 a Pichioto y a Aronix ahora ya está ahora ya está es mi logro me lo he ganado yo puedes recibir objetos como premio para esas actividades pero también puedes recibir cupones yo todavía no me da yo tengo ya los dos logros de esto de que te recargue la batería todavía no lo he utilizado pero guardo para un futuro ahí está ¿no? somos top pro bro tengo que hacer una más para que me dejen hacer las marmitas ¿no? mira a ver espérate pero se me parten lo del poder equipo ¿no? me parten bro me parten a este ¿no? amuleto a poño velocidad vida ataque apoyo ataque ¿no? esto se va a querer ¿no aconsejas que le dé a este todo? o que le dé algo al otro a suelo que el cuerpo ha vuelto es que más leche se va a llevar perfecto si yo le ponen una de esas piedras ¿a él? por ejemplo a ese lindo ¿esto qué hace? que tarde menos en cargarse ¿no? el tiempo de caída es en serio vale venga que me voy a hacer cuatro palos me parten ¿verdad? me parten ¿verdad? a ver ya tiene más hora venga hombre que cutre pero si repites te vuelven a dar amuletos si repites niveles es que si no puedes avanzar porque no tienes poder ¿qué haces? jugártela que sabes que te va a derrotar pues no a veces hay que dar un paso atrás para poder avanzar el maestro ser troll si mi pequeño saltamontes toma toma para acá pues pira oh dios mía ¿para qué más nuevos? mentira si este es mi equipo ¿cómo va a ser nuevo? es el mío ¿no? no soy tu manga el tío si yo no solo el tío ¿para qué mismo que somos golos? si mira mi tortuga no la tocan tío pues raro si te han llevado todos los palos los otros zapatos de espin mira que paro no voy a fijarte la tortuga tío la vida entera tío oh dios mío ese sí que es nuevo ojalá lo quiere mi equipo ojalá quiero ese perro toma en serio me ha querido quema o uno que ataca a mi tortuga y es justamente el desfuego tío es asqueroso como buscan tío fuck you no me lo no se para que ver el foco pero yo lo toco todo el rato por aumentar probabilidad de golpe sí yo lo puedo más el juego nunca hace ninguno el batata hace mal a los demás tiene foco en el tío que era haciéndolo oh dios mío es un pilloto bien gordo pueden evolucionar tus pokemon bases o sea yo puedo evolucionar este o tienes que pillar la evolución la evolución evolucionan por si no de nivel vale me vale voy a tener normal esa es que en algunos no se puede evolucionar si hay que atrapar las evoluciones en algunos juegos de este estilo en este es todo ganando excelencia así así se está comiendo buenos palos eh oh dios mío se rompe todo en bloques que asco en todo cuadriculado me habéis cortado el rollo pues más a ti pero te he acabado por vidas ¿no? cuando te quedes sin corazón no puedes jugar más claro cuando te quedes sin batería cada media hora se recarga uno cuando se mira ya tiene la malmita pero todavía la mal de D ya se ve una algo ¿no? sí en cuanto a D a la pantalla eso todavía no que todavía te queda uno casi salió ¿no? claro que si no pierde uno bueno todos usos la monedica estas para algo me la voy a tocar con Mewtwo está la tienda aquí ¿me veis? aquí arriba con los cupones te das te vienes adornos 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 son objetos para aumentar problemas de desito de tus expediciones cada adorno tiene un efecto particular que se te va en el momento de su obtención cuando quédate que actúas se toca el icono adorno ¿qué hace? te aumenta aún una batería la batería no está mal ¿es más tocho? ¿qué te hace? ranulas dobles te lo has visto todos ¿no? sí ranulas dobles obtenidas reciclar reciclar entrenar movimiento vale siempre son el mismo poder sí una polo y otra polo y otra polo y otra polo ingredientes que se que te pueden encontrar un ingrediente amarillo azules los rojos los rojos y la verdad es que mejor eso es para aumentar la capacidad para tener más Pokémon y para aumentar el número de las piedras te cuesta $750 nunca te aumenta en esos dos estuches más la cantidad de cupones un logro otra vez ah no es el mismo es que siempre te lo marca hasta que no lo cojas te lo vas a marcar eso nos mola ya me voy a la base vamos a ver lo que me ha salido que tú ya sabes lo que ha salido no en este ya es aleatorio ya sabes para ti visitar porque me han puesto un esqueleto que hayas encontrado en una expedición pero si no he visto la nueva como me vengo un Grobly no no eso es pesado dame mi premio un puñado de set una pizca de rojos una pizca de fuego aunque me viene Groblit yo creo que no un bullpiss oh my god un bullpiss y tú no lo tienes si lo tengo no lo tienes esto que es me encanto a mi me vino solo con rugido y rugido me ha venido con dos poderes no es que vaya a mi solo me vino con rugido mejor que mi rato pues si oh my god sabes por qué porque cuando el jefe te va a hacer un ataque y no lo puedes esquivar te hace rugido y lo mandas para tres y ya no te ataca eso también mola soy purista esto que es para decoración no para tener vallas marmita será que dices y donde está el bicho cada 22 horas me viene un bicho nuevo donde está pues cuando se pase 22 horas pero si idénticamente tendré que venir y te aparece justo aquí en esa zona ahí arriba que es coño el bicho cuánto va a tardar 22 horas y eso que es y eso que es el pokapi así que no se te olvide cada día recoger los componentos gratis que te dan aquí en la tienda ok mira que son gratis aprovecha perfecto ahora ahora la única pedición que te da aceptar a Muretto oh my god hay que love Kenny quiero quitarme ¿la plata está? si por bulpi ¿la con nivel 10? ¿el bulpi está en el nivel 10? si mira ¿te das cuenta de cosas que yo no me di cuenta ¿por qué tiene este la exclamación todo el rato? se la ha quitado what? fuck quieren liarme quieren liarme gente ya te están trolleando toma apoyo confío en él ahora mismo es más fuerte mi equipo en verdad si ahora mismo es más fuerte ya tengo uno que tú no tienes de momento ya tengo uno que tú no tienes si lo tengo pero con los críos solo ya tengo uno mejor que el que tú tienes pero yo tengo dos sinis dos sinis ¿para qué quiero yo eso? pero ya ves tú el cerde que parece un caracatón que parece de cartón y los huevos y los huevos que parece que están pochos los pobres si si será por shiny me tienen que tocar los peores y ahí están todavía no lo he jugado con ellos están en el banquillo les estoy dando amor y si se te mueren y si se te mueren uno de estos ¿por qué no salen los que tienen en el banquillo? porque no lo tienen ni de equipo solo con eso puedes jugar ha hecho lo tiene barra de vida pulpi porque todavía no le han quitado vida ¿qué dices? no lo han tocado están sumamente tochos pero si no tiene ningún ataque este tío tiene un solo ataque pobrecillo oh dios mío ha solicitado refuerzos oh dios mío pero me cuenta con el pinza doble ¿no? bajar el daño por dios madre mía ¿qué pan es esto? ¿lo estás viendo? me están haciendo un bukaque los pollos toma, toma sangre, toma sangre, toma y aunque uno de tus Pokémon muera experiencia obtiene ahora sí que escucha gente que está llevando los palos como ya no está la rata yo creo que era la rata que se llevaba los palos ¿sabes? pues seguro ahora ya como no está eso sí te escucho va a morir más veces así que no te desesperes para veces que muere el tío te da un tapar más oh dios mío es un maldito gato ¿y de ti que te salió? en la segunda marmita o sea que están predefinidos los que salen los dos primeros parece ser que sí yo pensaba que saliera el primero pero no o a lo mejor ha sido por la casualidad ¿sabes? todo lo mismo eso ¿sabes? sí ¿dónde está el jefe? en la feña sí oh dios mío una lombriz la cola parece una lombriz bueno pues así le dais ataque así le dais placajes así le dais así le dais para ir de poca vida así le dais para el pelo así le dais un buen golpe el fuerte se muere tío pero voy a ganar o voy a perder que aquí me están queriendo muchas remontadas por un momento digo que se me están rojentando así le dais ya no me quedo la copia del primero ya ya no me quedo ya no me quedo ya no me quedo el primer boss me revinta guau oh dios mío se han transformado en confeti y pixelado es tan confestual es de nivel 10 como no subo ahora te dan una estatua la coloque o no la coloque te van a dar el mismo bonus es de la propiedad todo porque donde estenéis cinco años es una experiencia un dato llamado a un rata todavía está contando ese dato abrigado la estatua procedo me va a llamar la isla no sé isla jodacubo no eso love oh my god hey love kenny oh my holy shit eso es muy fuerte todavía uno necesita tipo planta y otro tipo no me vale ninguno no el pulpino es que tenga mucho ataque a fuego bueno el ataque básico que de fuego y ahora puedo poner mi decoración yo lo quiero poner es mi rata que dice ya me han trolleado yo he visto una uve y digo pues ya está aquí ala voy a echar una más solo para que me salen no puede que tienes que esperar casi seis minutos uso las baterías he usado la batería ni 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 yo todavía tengo sin usar me coja la pena falta mucho no falta mucho falta mucho bro bueno pues hasta aquí el primer tutorial casi el primer mundo básicamente y bueno si os ha gustado comentadlo abajo y se seguirán haciendo y ya está eso es todo por hoy hasta la próxima